¡Suscríbete al canal! Un centurión, me voy a sacar. Vaya flipa. De loco, va a ser. Tío, lo que me han tenido es porque no han puesto jugadores. Un centurión más grande es la de la... ...la de lanzar nada esa. No, presiona por ahí, ya veo. Una recargadora inútil. ¡Que hago, que hago! Madre mía. ¡Vamos! 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 Ya va con marines. ¡Vamos! El tiro de un golpe macho. Tío, eso es de la derecha. Madre mía. Tienes una burbuja mediática. Un burbuja mediática de la ultraderecha. Madre mía. Madre mía. Exacto. Yo... Pero un tío. O sea, un tiro me ha matado al tío de élite. Madre mía. Exacto. Y me da la ganada... Y me da la ganada. ¡Qué cabrón! ¡Qué cabrón! Esto aquí es nota este, tío, este, ya, hombre. Ah, como es muy lenta la bala de las carabinas estas de los británicos, eh. ¡Suscríbete al canal! ¿Quién es el Seven o quién es el que está enviando de todas las armas de bandera? No sé, sé que sí, pero el Seven también está. No, no, yo no estoy, yo estoy aquí, tranquilo. Hay que ahorrar, hombre, que el Centurión no se saca solo. Yo estoy con las mínimas tropas posibles. No sé, así. No, por culo, eh, no te lo siento, eh. O sea, te está pasando como cuando el Star, ¿no? Eres asqueroso, Dios. Ha, 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 ha ¡Ahhh! ¡Ay me quedo solo unos minutos eh! Bueno, 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 chicos. Hola, ¿cabas ahí? Hostia, porque ha shogado el parapeto que había puesto ahí. Yo en dos sitios no puedo estar. Oh, fuck. Oh, fuck. No. No. No, 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 no. No, 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 no. No. Debería de penetrarte. Sí, sí, sí. No, no, no. No, 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 no. ¿Cuántos puntos tiene ahorrados? Tal vez, 300 por lo menos, ¿no? Hasta 1000. ¿Por qué? Si tengo yo 400 puntos ahorrados, tú tienes que tener infiltros. Estás perdiendo un poco, ya, ya. Estoy llevando la cuenta de cuánto más o menos vas perdiendo. Estás perdiendo un poco. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Por qué necesito? Mira, tío, es acojonante que te tiro 5 granadas, no te mato ni uno, me tiras una y me matas a la... Te quité. Sí, te quité. Sí, te quité. Sí, el Dalbert tiene buena microgestión. Cuidado, tío. Sí, sí, él. Al final es de lo que va el juego, vaya, que tampoco es... Sí, él estáis. gleichos, sä? Estás tendrán, 있는 Visitor, pero no. ¿Qué pasa con los cataltes, reports? Estás tendrán. Yavez, del cual, gracias, amigos. Estás tendrán junto con otros soldados, enatoire. Estás tendrán, detámonos. Estás tendrán con los 카�os,正áticos. ¡No, no me jodas! ¡No! ¡Oh! ¡Faiashock! ¡Yeeey! ¡No, damn it! Las explosivas tienen menos rango, ¿no? Sí, sí, sí. Tiene aquí al freno tirado, a ver si se viene. ¡Madre! Acaba de... ¡Vale! 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 ¡Oh! ¡Wir haben es geschafft! ¡We're waiting for this! ¡Jawohl! ¡Verdad! ¡Jawohl! ¡Jawohl! ¡Viene el Jesús! ¡Pah! Ya me da cuenta ya. No, que me ha reventado con el campacarro. ¡Lancha, Diego! ¡No suena, no 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 suena. ¡Hijo! Bueno, es que ha sacado a los dos, a Maritana, no suena, joder. ¡Tío! Bueno, creo. ¡No suena, no suena, no suena, no suena, no suena! ¡Ay, tío! ¡Prengala ahí! ¡Eh, tío! ¡Pero es que era el golpe! Es como, pero es como besado, ¿no? ¡O sea! ¡Vete a tomar por culo! ¡No suena, no suena, no suena. ¡Haja! ¡Ságate un morterillo o una cosa así! Que viene muy bien en este mapa. Así, si él quiere coger en medio, o por lo menos tiene desgaste, ¿sabes? No tengo ni un puto punto ya. Joder, es de hierro cruzado, es que... Cuidado, es que hayan te lanches. Ah, pero ya vaya a ganar ustedes, ya da igual. ¿Sabes por qué? Porque tenemos la bandera y el combate haremos con tanques, que no consiguen puntos. Ya, pero... si, si... porque tengo... para quitaros eso tengo que jugar con el cruzado, hombre. ¿Qué daos el D34-85, loco? Esta mierda. Es que tengo que jugar con un... doble A para limpiar, no me he cambiado puesto todos los parapetos y todas las cosas tontilladas juntos ahí, que se puede poner. Voy a hacer arche este como está retando. No, 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 no. ¡Eh, que me ha cargado! Y en el cuento me dao. No, 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 no... ¡No, no, no! ¡Aaah! ¡Vale, p." ¡Oh, eh! Pues, pues, noventa tres que vamos, ¿eh? Ah, pero ahora ya estáis cambiando de tropa. Claro, claro que va, que va. Tal vez tiene que tener punto hasta el infinito. Me mete tropa ahí, no sé, en la bandera. Sí, sí, sí. Y ya no hay nadie, ya no tiene nadie. H lo odio, tío. Literal, lo veo bastante malo. Pero mételo por otro lado, que es el que está defendido. Ahí, ahí, por ahí. Mira, aquí tienes un tío ahí. Tiramos nada ahí en medio, que tienes un tío. El tío se puede beber. Se puede el tío, saca a otro tío. Y ahora este saca una rana de tanque y la tira justo al medio. Hace lo mismo, coge la rana de tanque. Mata a este. Salta otra rana. Y ya está. Lo mismo. Es que es imposible. Cuando pasa eso, ahora traigo otro pato. Estoy flipando con el archer este. Como revienta. Tan más reventado. Calentado. Claro, pero es que yo la intento calentar, pero no me da tiempo. Ya. Ya está. Ahora todo más caliente. Ya está. Ya está. He tenido casi tantas guafas como vosotros todos. Jajaja. Jajaja. A ver, no sé, no sé. Ya poco a poco conseguirás ir mejorando. O sea, el tema de las granadas es un coge uno, coge otro. Siempre tener infantería disponible para seguir lanzando. Y priorizar, y priorizar lanzar antes la granada antitanque que la granada antipersona. Porque esas no hay que calentarlas. Y un battle hacen más rayo de acción, ¿sabes? Sí, hacen más daño. Entonces, tú usalas. Yo esas me las suelo guardar por si... Pues mira, tenía 500 puntos Seven, no tenía más. No, 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 yo tenía más. Yo tenía 900 y algo. Ya, ya, ya. Es decir, yo ahora en 3 minutos saco un tag veterano y pues ya está. Sí, y yo saco el chuchi. Que tú no sabes el secreto del chuchi, la verdad. La explosiva es la doble rara. No sé, no sé. HBS yo flipado, ¿eh? Sí, claro. Me ha reventado todo lo que arriba. Ese cañón británico es muy bueno. Una cosa. Yo te voy a decir una cosa, Seven. Ya me han instalado la bandera un montón de veces. Ya me. Yo estaba en el medio contigo. No. No, no, no. Yo, yo, yo estaba ahí tocando los huevos. ¿También? Claro. Que guapas. No, pero si yo no cogía la bandera porque yo dejaba mi bandera de lado para ahí al medio. Dos contra uno. Sí que verdad. Yo sí que es verdad que anterior ha ido a poco. ¿Cómo me matasteis el Stug? ¿Con qué crees? ¿Con el H? Claro. Que caga. Porque al disparar... El Stug lo bueno es que te has inclinado, pero al dispararte desde arriba te pegó plano. No, no. Que guapas. Entonces te mato el Stug súper fácil. Pues ya lo ves. Exactamente. Y el francotiro el que asco daba, también. Ah, el francotiro el que asco daba. Yo he dicho, mira, me centro en la mítica gestión de granaitas en el centro y ya está. No, a ver, es que el H lo he sacado porque tenía ahí un N y un J, un no sé qué. Sí, me he sacado un J porque estaba... Estaba conmigo de... Estaba conmigo de... Y quería yo jugar cruzader, ¿verdad? De cruzader. Bueno, chicos... En la medida con la comida... Estaba conmigo de...